Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias al Punto. Yo soy Maggi Rodríguez en sustitución del periodista Javier Taveras, que en el día de hoy no podrá estar con ustedes compartiendo las informaciones, pero estamos aquí para hablar de las principales noticias nacionales e internacionales de más trascendencia durante el día de hoy. Y vamos a comenzar con uno de los temas que no se ha cansado la población de hablar y es el alto costo tanto de la canasta familiar como también los combustibles, donde es evidente el aumento y no se puede ocultar ni siquiera tapando el sol con un dedo, como dicen muchos. Ante esta posición, también el dirigente político Julián Cerulle critica la política económica de este gobierno. Se fue de las manos el precio del petróleo, el combustible y sucede que parece ser que se dejaron de sembrar los campos en la medida de la demanda del pueblo. Nosotros invitamos al gobierno, al Ministerio de Agricultura a reflexionar, observar y ver qué ha pasado, por qué se dispararon todos los precios de la noche a la mañana, qué está pasando con un arroz muy caro, la carne de pollo muy cara. Entonces es un pueblo que está sufriendo todos estos efectos que provoca el aumento. Aquel aumento del salario se fue al aire y a eso no responde a las necesidades, a las exigencias de un pueblo y de cada familia. Hay que reponderar toda la política económica, toda la política productiva. El reponderarla no quiere decir que se pierde el concepto de la autoridad. No hay nada más elocuente que la humildad. Y el funcionario tiene que ser humilde. Desde el Estado se tiene que expresar la humildad. Hay que hacer un detente para analizar y ponderar qué nos ha pasado, qué ha ocurrido. No busquemos culpable, busquemos respuesta, porque es un pueblo que no puede esperar un segundo más. Ahora vamos a ver las imágenes de un accidente donde un camión cargado de arroz perdió el control y casi cae en picada. Gracias a Dios, nada humano que lamentar. ¿Está hecho afuera? ¿Está hecho afuera? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, estoy hecho afuera. Yo no sé qué fue, por eso que estaba por ahí. ¿Y qué fue lo que le pasó a hecho afuera? Que iba a usar el balén. Se fue a derecho. Que los otros no le respondieron y se fue a derecho. Iba cargado de arroz perdió. Ay, qué belleza. ¿No le pasó nada a nadie? No, no, no. ¿De qué empresa es esta? De eso, en el compagas. Ya bien. AX. ¿Y fue a ti, Rufino? Ah, pero dime qué fue. ¿Qué fue lo que pasó? Se me bajó con más de camión ahí. Me quedé cachado ahí. ¿Venía cargado? Sí, esto me ha salido. ¿Y la ahí la carga? ¿La pasan a otro? La pasamos a otro camión. ¿De qué factor es esto? ¿No le pasó nada a nadie? Está bueno. La pequeña barra, la pequeña barra, la calle. Esto me ha salido. De mejorarmee con esto. Ya, esto me va. No, te fui, No, se es. Diputados proponen la resolución para promover donación voluntaria de sangre a nivel nacional. Vamos a ver las imágenes. Estamos solicitando a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución en el cual solicita al presidente Luis Abinader Corona instruir al ministro de Salud, Daniel Rivera, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la coordinación de acciones para mover la donación de sangre en el territorio nacional. De acuerdo a los últimos datos de la Política Nacional de Sangre, la donación voluntaria solo representa un 18% de lo donado, recayendo la carga de encontrar el valioso insumo médico. En los familiares de los pacientes necesitados, poniendo en riesgo la salud colectiva e individual de los dominicanos. Recordamos que el 50% de las causas de mortalidad están directamente relacionadas al suministro de sangre en el país. Nosotros, con el rol legislativo que nos compete, estamos promoviendo de manera efectiva procesos eficientes y resilientes que incentiven la donación de sangre voluntaria y gratuita, junto con el acceso oportuno a la misma por parte de los pacientes. Estamos exhortando al presidente Luis Abinader la donación de sangre de manera gratuita en la República Dominicana y también de designar una mesa de trabajo en coordinación con los legisladores, con el sector salud, con la red nacional de donantes de sangre, para que designe un presupuesto, una partida económica a la estimulación y donación voluntaria de sangre en el territorio nacional, incluyendo, pero no limitándose, a la realización de campañas publicitarias, exhortando a la población y la creación de programas educativos que conlleven a la concientización de los niños y niñas y adolescentes sobre este flagelo nacional. Queremos recalcar que donar sangre es salvar vidas. Nosotros, cada vez que donamos sangre, con quince minutos podemos salvar tres vidas. En la República Dominicana hoy día no hay una cultura de sangre. Y nosotros con este proyecto de resolución, estamos empezando con lo que sería el proyecto nacional de banco de sangre. Es un proyecto que va a abarcar los 158 municipios del país, donde tiene que ser un servicio 24 horas, 7 de la semana, tiene que ser un servicio gratuito para todos los dominicanos y dominicanas y que también crear un incentivo para que todos los dominicanos que donen sangre frecuentemente reciban ese incentivo y nosotros tener los bancos llenos de sangre, valga la redundancia. ¿Y por qué una resolución y un proyecto de ley para todo lo que usted dice de los bancos de sangre? Porque primero hay que declarar de interés nacional el banco de sangre y después viene lo que es el proyecto de ley del banco de sangre. El cantante de música urbana Toxicro hace unos días se hizo viral a través de las plataformas digitales por un video donde se veía agrediendo a un supuesto delincuente. Debido a esto, Luis Enrique Mesa, nombre de pila del cantante, tuvo que asistir este miércoles a la Fiscalía de Santo Domingo Este, tras ser citado por las autoridades por golpear al supuesto delincuente. Debido a esto, él pidió disculpas y habló acerca de lo que pasó con este fascineroso. Está haciendo unas investigaciones y en breve mi abogado va a dar algunas declaraciones más profundas de todo lo que se está investigando y lo que le digo a la gente es que pido disculpas públicas, una disculpa pública ya que con lo que sucedió, pero lo que le exhorto al pueblo es que siempre le den seguimiento. Cuando usted agarra un apresado, tiene que darle seguimiento con el Ministerio Público y con la Fiscalía para que el proceso se termine, que eso es lo que sucede, que el pueblo no entiende que cuando un ladrón se agarra, lo ponen en libertad por lo mismo, porque uno no le da el seguimiento requerido. O sea, uno lo lleva a la justicia y no vuelve mal. Y el plan es siempre asistir a cada vista para que se termine el proceso. Gracias, mi pueblo. Si tú superas, yo amo la República Dominicana y vivo de mi gente, o sea, pero que realmente tú sabes que uno a veces dice cosas que después se arrepiente. Yo soy dominicano y pro-dominicano, por eso todas las inversiones que tengo las tengo en mi país, la República Dominicana. Y nos quedamos. Y nos quedamos. No, más adelante nosotros vamos a emitir un comunicado con relación a la investigación que ha hecho, que ha abierto la Procuraduría General de la República conjuntamente con la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo. Y nada, todo ciudadano puede ser investigado. Es un hecho que lamentamos, ya Tosicro ha pedido excusa. Y lo que invitamos a la gente, que si ha sido víctima de un robo, no tome el asunto, la justicia por su propia mano, que se presente a la Fiscalía. Y después de colocar la denuncia, que le dé seguimiento a su proceso, para así obtener una condena y que ese antisocial puede estar recluido o sancionado. Andrés Toribio. Andrés Toribio, mi abogado, igual que como los compañeros de aquí, Andrés Toribio se mantendrá dando informaciones porque siguen las investigaciones, porque la Fiscalía está haciendo su trabajo y en realidad no puede pasar por alto este hecho. Y yo le suelto a la gente que nunca tome la justicia por su propia mano, que no es bueno. Es mejor dar el seguimiento a la Fiscalía. Los empleados de Interior y Policía otra vez piquetearon en frente de la sede de Interior en reclamo a sus prestaciones, la cual lleva más de un año que no se le ha hecho este desembolso de lo que a ellos le corresponde. Cada vez que se enteran de que van a realizar una marcha, el ministro hace un llamado en el cual dice que va a pagar el próximo lunes. Y con este relajo lleva más de un año. Escuche usted lo que dicen. Buenas tardes, buenas tardes, queridos grupos, queridos miembros de la prensa. Estamos aquí en una protesta formal con tranquilidad, procurando nuestras prestaciones, ya que nosotros estamos desvinculados de COBA. Como ustedes lo saben, señores miembros de la prensa, quiero que no se hagan algo de esto. Nosotros estamos aquí buscando que nos den nuestras prestaciones, ya que nosotros nos ganamos nuestras prestaciones con los años que duramos laborando en el COBA. Nosotros duramos más de 15, 14. Aquí ya vemos personas que guayamos la ayuda en esto, agregando nuestra vida. Nosotros erradicamos lo que fue la mutilación de los niños, de ahí está eso. Nosotros erradicamos lo que fue la quemadura de casa por los tiros estos que tiraban en Navidad. Nosotros asistíamos a lo que eran también esos accidentes, nosotros hacíamos asistencia en los accidentes. Nosotros no íbamos a la Cruz Roja también, cuando había catástrofe, nosotros estábamos ahí presentes, haciendo actos de presencia. Nosotros bajamos lo que fue la mortandad, lo que fue los vehículos, choferes inescrupulosos tomando alcohol y esos accidentes los bajamos. Bajamos la música en las calles, en los colmadones, nosotros estuvimos en los carnavales dando asistencia también. Nosotros fuimos, como que dicen, utilistas en lo que fue toda la programación. La ola de atracos es evidente en la República Dominicana y, por supuesto, un sector que está lleno de preocupación ante varios casos que han surgido durante muy poco tiempo, uno tras otro. Ha sido los atracos y los asesinatos de taxistas. Vamos a citar uno de los casos recientes, como es el joven taxista encontrado muerto en Puerto Plata y conductor de Uber. Y, por supuesto, el conductor de Indrive en Santo Domingo, el cual fue hallado tras varios días de desaparecido, lo encontraron muerto en unos matorrales. Debido a esto, choferes de la plataforma de Uber protestaron frente a la policía y, sobre todo, en la Bartolomé Colón. Al lado del 911, denuncian que están cansados de los atracos y piden que esto se solucione. El partido de aquí, de Santiago, y la magistrada no quiere firmar la orden de arresto. Y nosotros estamos haciendo un piquete para que ella firme la orden de arresto y así nosotros poder procesar el imputado. ¿Dónde lo tiene que ser? Él está detenido en el cuartel de Ibarrio. ¿En el cuartel de Ibarrio? Él está detenido en el cuartel de Ibarrio. ¿De cuándo está detenido? Él está detenido desde el sábado. ¿De el sábado, Frailí? Él está detenido desde el sábado. ¿Cuál fue el joven que hay atrás que hay en el cuartel de Ibarrio? Frailí, ven. Habla y velo allá a ese muchacho. Hermano, para que nos diga algo, ¿qué es lo que te exige? Nosotros estamos exigiendo que la magistrada no firme la orden de arresto porque son dos magistrados y falta la firma de uno. Entonces la estamos contactando desde ayer y ella se está haciendo la loca. No quiere estar en línea en WhatsApp y no quiere... ¿De qué forma te atracaron a ti? ¿Cómo te atracaron a ti? Con arma de fuego me llevaron secuestrado por un lugar y me dejaron totalmente en cuero. Se llevan todos y caros todos. Me llevaron dos celulares, 13 mil pesos, todos se llevan. Entonces la magistrada lo tenemos preso desde el sábado. Que si lo hubieran tenido aquí en la base ya estuviera solito desde el lunes. Y la magistrada no quiere hacerse nada. Entonces vinimos a meterle presión para que ya... ¿Y cómo tú sabes que ese que te detenido fue el que te atracó? Porque lo reconocí. Y él declaró el robo también. Ayer en la encuestrada de Ibarrio. Él declaró el robo. ¿Y Ibarrio, doctor? Todo. ¿Tú crees que hay componencias por ahí? Yo no sé si hay componencias, lo vamos a averiguar ya ahora cuando entremos para allá. ¿El nombre es tuyo? Frayling Gómez Rodríguez. Gracias, papi. ¿Y tú, papi? ¿Qué me dices sobre esto? Porque queremos justicia sobre esto porque es que han habido demasiados abusos contra los taxistas y los delincuentes quieren acabar con nosotros. Y nosotros queremos justicia sobre eso. Hablando de temas, ¿qué ustedes esperan de la aplicación de Indrave? ¿Qué ustedes le exigen a ellos? Que nos pongan más seguridad nosotros porque en realidad estamos corriendo demasiado peligro con este asunto desde atrás, con más horas en esta temporada. ¿Cómo de qué parte tú pides seguridad? ¿Cómo o qué? Que nos pongan seguridad, que la aplicación la ajusten más. Es cierto de que una persona quiere descargar la aplicación de Indrave y nada más le piden el nombre del teléfono y una fotilla. Y muchas veces ponen fotos que no son y nombres que no son. Sin embargo, a un chofer que quiere trabajar le piden la matrícula del carro, le piden todo. Todo, todo, todo. Dime, ¿qué tú le pidas a las autoridades para que tengan más seguridad contra ustedes? Que hagan justicia, que hagan justicia, que eso se agilice bien. Ellos ofrecen orden, que den el ejemplo, que castiguen a las personas. Vamos a una pausa comercial. Enseguida continúan las informaciones en Noticias al Punto. No se mueva. No se mueva.